¿Cuáles son los orígenes del actual convenio? Hasta ahora ha sido difícil poder satisfacer la demanda de tierra y territorio de su núcleo, de su base electoral, del partido de gobierno. El núcleo lo conforman los campesinos, organizados en la Confederación Sindical del Plano de Campesinos, los colonizadores, o denominada la Organización Nacional de Comunidades Interculturales, y la Confederación de Mujeres Mato y Nacís. Esas son las principales organizaciones sociales que sustentan el poder de gobierno. Y la demanda fundamental, basada en la plataforma política, más que la tierra, el control de la tierra, la demanda, y en los cinco años de gobierno, el mar no ha podido satisfacer. O sea, no ha podido satisfacer porque la tierra disponible simplemente no alcanza. Sin embargo, los 34 pueblos indígenas que le dan el carácter multinacional y unicultural al proceso político, que alcanza sólo al 3% de la población, controlan más de 20 millones de indígenas. Y han logrado acelerar su saneamiento en los últimos cinco años. Uno de los pueblos indígenas de Tierra Baja, los guaraníes, tiene acceso y controla territorialmente las zonas más ricas en gas natural. Esto no sucede ni con los quechua, ni con los ismán. ¿A qué quiero llegar con esto? Los pueblos indígenas de tierras bajas, empoderados desde el año 90, han logrado consolidar para sí las tierras fiscales que existían alrededor de 24 millones de hectáreas. El TINIS es simplemente la manifestación externa de la demanda por más tierra. No cabe duda que el proyecto de la carretera no es nuevo, es antiguo, desde otro gobierno, pero da la casualidad que se configura el conflicto por el interés concreto de los campesinos cochabambinos por más tierra, frente a la necesidad o la necesidad o la lucha por sobrevivir o por controlar el territorio de parte de los pueblos amazónicos. Las primeras tensiones del año 2010 nos muestran lo que estamos afirmando. La primera marcha del ACIDO fue el año pasado en junio y si comparamos la plataforma de demanda de ahora con la del año pasado, es casi la misma. Por lo tanto, las tensiones por el tema de la tierra y el territorio empezaron hace más de un año. Y la marcha, que fue casi unos 23, 24 días del año pasado, de la ACIDO, fue tratada, fue administrada por el gobierno de una manera distinta, pero con los mismos pueblos, no se atendió, no se atendió la ley. ¿Por qué estos intereses, por qué el conflicto latente se agudiza en un caso? Porque los intereses de los indígenas que hechos y hay malas son incompatibles con los intereses de los indígenas que hechos y hay malas. ¿Y por qué Dios? Porque los indígenas, hechos y hay malas, han visto que las TCO, ahora Dios, son los únicos espacios territoriales disponibles, susceptibles de ser apropiados. Y la modificación que ha habido del nombre, fíjense ustedes, el nombre, antes era tierra comunitaria de origen, y ahora se llama territorio, ya no es tierra tierra, territorio indígena originario campesino. O sea, esta sigla manifiesta el gran cambio que ha habido y la apertura de una puerta, o sea, territorio indígena originario campesino, para que pueda localizarse, sino del entorno, ser también copropietario de ese espacio. Creo que hay que ser muy incisivo en el análisis de este, que va más allá de la sigla. Estas pensiones son creativas, como afirma en un folleto el excepciente, o son preludios de este tipo. Y es que hay que ser también muy incisivos en el análisis. Personalmente creo que no son creativos. Que estas pensiones manifiestan incompatibilidad de interés por el control del territorio, que es lo que está en disputa ahora. Y Jertin nos lo está gustando. Más allá de nuestras emociones, de nuestros apegos por los logros, los monstruos, los demás nos están impulsando a expresar un posicionamiento. O sea, las tensiones entre el núcleo del poder del más, y los tres grupos que hemos enfrentado, campesinos, colonizadores, mujeres, Bartolín Asís, y los 34 pueblos indígenas de Tierra Baja, puede crecer, tiende a crecer, podríamos decir que objetivamente, en vez de disminuir, va a crecer. Por la disputa de los recursos naturales, particularmente, el más es más leal, está siendo más leal, y así lo ha demostrado en estos últimos días, a sus bases cuantitativamente mayores. Los que he hecho en Quilohaimara son el 55% de este país, y los 34 pueblos indígenas de Tierra Baja, son los 3%. O sea, está clara la preferencia. La lealidad del mar a sus bases de Cochabamba, de La Paz, de Rulo, de los migrantes cruceños, es incuestionable. La lealidad del mar a sus bases de Cochabamba, de la Paz, de la Paz.